no hay nadie que me gana la corona aquí no hay nadie que me estoy furlando no, así a las cabales aquí no hay nadie que entre me pare un celito le gana pero en sueño Música que venga a bailar aquí aquel bajo es un cero 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 un cero es un cero